Bienvenidos a Atletico TV, así es, Xiaomi lanza esta actualización interesante y gigantesca, en verdad esto sí es algo grande, la aplicación de cámara de MIUI ha recibido por fin un pues rediseño, yo diría que casi total, vamos a verla, estamos aquí con los amigos de Xiaomi, ya estoy descargando el APK para poderlo calar, vamos a ver si es compatible para empezar con el Redmi Note 9S, en teoría no debería de serlo, ahorita te explico por qué, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Esperemos si no deje de funcionar la cámara después de esto, no debería, Xiaomi pues actualizó esta aplicación de cámara, ya comenzó a llegar algunos equipos de los Redmi K50 si no me equivoco y aquí tenemos ya directamente las capturas de cómo es esta nueva aplicación de cámara, dato curioso, los amigos de Xiaomi dicen que esta aplicación de cámara solo llegará a los equipos que van a tener MIUI 15, entonces si te llega esta actualización, pues mira, es un aviso de que tu equipo va a tener MIUI 15, aquí tenemos la aplicación y vemos aquí la captura de lo que sería lo capturador normal, ¿sabes? de fotografía y mira ahora cómo tenemos aquí abajo el zoom, ya no es una barra, digamos, ahí nada más una línea horizontal, no, ahora es esa media luna para el zoom, lo cual se ve bastante bien, ¿no? un poquito más de, no sé, estético, aquí también pues podemos ver los siguientes niveles de zoom que hay, 2 y 5, en video tenemos esta interfaz también un poquito pues más simplista diría yo, no se nota tan atascada, tenemos aquí al lado los digamos, ¿cómo se llama esto? las opciones de filtros, ya tenemos el archivo descargado, ¿ok? aquí tenemos el modo pro, todas las opciones del modo pro que están ahí justo, aquí en el modo retrato tenemos la apertura focal, las demás cosas ahí a la mano, de nuevo esta aplicación te va a actualizar si tu equipo va a tener la actualización de MIUI 15, aquí tenemos el apartado de more o de más, esto es en un dispositivo de gama alta claro y puedes ver que el menú ahora es distinto, yo recuerdo que estos menús eran bastante menos coloridos, ahora está de esta manera, de nuevo siguiendo como que esta línea de MIUI 15 de basarse más en los colores, en ese tipo de cosas para organizar, ya lo habíamos visto con el launcher que ya tenemos aquí en el canal, entonces parece confirmarnos que si MIUI 15 se va a basar muchísimo directamente en eso, en organización por colores y en ser un poco más colorido, aquí tenemos otras opciones más, como puedes ver si se nota una diferencia de la cámara que teníamos antes a la cámara que tenemos ahora y hemos dado ya vuelta, en lo personal me agrada creo que el hecho de cambiar ciertos detalles así de pequeños pero que si son gigantescos en cuanto a la interfaz en general, está muy muy bien porque ya se va a sentir por fin como que si es un software distinto y no como que solo está usando la misma versión de MIUI con un número diferente en el título, vamos a ver si nos deja instalar este APK el dispositivo o si nos dice que no es compatible, vamos a ver deseas actualizar, que pasa si si se instala pues vamos a probarla, si no se instala ni modo esto nos confirma al menos por el momento que el Redmi Note 9S no va a poder acceder a MIUI 15 y creo que es eso porque pues no está instalando, vamos a ver si si, pues estaría excelente, ok, se instaló la app al parecer, vamos a salirnos y en teoría la aplicación de cámara ahorita ya está actualizada, vamos a abrirla, a ver si se puede abrir, ok, la versión de cámara se cerrará, ok, si mira, te avisa directamente que no es compatible con este celular, lo cual está súper súper interesante porque nos deja ver la interfaz, de hecho a cierto modo, pero no nos deja hacer directamente nada, esto nos dice aquí que pues la versión de cámara que estás usando no es compatible con su modelo dispositivo, la aplicación se verá en 3 segundos, desinstale las actualizaciones de cámara e inténtelo de nuevo, entonces de plano te dice sabes que no vas a poder utilizar esta aplicación, simplemente no te toca a ti y no, no hay manera de sobrepasar justo esto, vamos a ver si hay algo que se pudiera hacer directamente, no, es así, entonces pues desgraciadamente no podemos utilizar esta aplicación de cámara, vimos las capturas, vamos a ver entrar directamente al modo pro, no, te cierra pero mira, aquí tenemos justo esto, ok, vamos a ver que otras opciones nos dan los súper íconos, nos da la opción de video, vamos a ver, ok, así tenemos la interfaz de video, si aquí arriba se notan los cambios, en donde dice 1080, es una lástima la verdad, aquí mira, se ve mejor, porque si se ve muy, muy padre esta nueva interfaz de cámara, desgraciadamente no la podemos probar, en el Redmi Note 9S, hay que esperar a que alguien haga un port de esta cámara para otros dispositivos, porque para este equipo no es compatible, se ha de deber justo a pues la gama del equipo, que se hace aquí, desinstalas las actualizaciones que le hayan llegado y así ya puedes abrir la cámara stock, la que tenía uno antes, obviamente tienes que darle todos los permisos, pero mira, aquí está, puedes notar la diferencia ahora, porque te digo que se veía mucho mejor la otra cámara, en lo personal me gustaba bastante, bastante más, esto por este video, dime que qué opinas de la aplicación de cámara de Xiaomi, pues rediseñada, pues te gustaría probarla, checa, está en la página de Xiaomi, y puedes descargarla e intentar, dinos abajo en los comentarios, si tu celular, si corre esta aplicación de cámara de Xiaomi, ya que el mío da ese error, da ese bug, y no me dejó usar ya la cámara, así que, pues bueno, ya viste también que hacer en caso de que no te funcione la cámara, dale like al video si te gustó, si te desinformó, compártelo con algún amigo, suscríbete al canal, dale las notificaciones con la campanita, para que YouTube te avise cuando tengamos video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días, en verdad es una pena que pase esto, porque, pues sí, se ve muy interesante, esto hoy te veo más tarde con más videos aquí, en DerticTV